Para operar un montacargas, hombre sentado, en este caso Komatsu, del lado derecho tenemos la llave encendido, del lado derecho tenemos dos palancas, la primer palanca es para elevar las cuchillas, la segunda palanca es para la inclinación del mástil, arriba de la llave encendida tenemos un botón, que es el del Glaxon, para poner el movimiento del equipo, ponemos el freno, quitamos freno de mano, del lado izquierdo tenemos la palanca de los cambios, directa, reversa, ahí nos cercioramos también que la alarma de reversa funciona y que la torreta también funciona.